Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202 y el día de hoy les hablaré sobre los problemas que viene teniendo Prefectura Naval con los contrabandistas En estos días circuló un video donde se puede ver a efectivos de la Prefectura Naval Argentina atacados a piedrazos y balazos por contrabandistas paraguayos que intentaban cruzar mercadería por el río Paraná en cercanías de la localidad del Dorado En uno de estos operativos, la moderna lancha patrullera Shardac de Prefectura recibió dos impactos de bala en su casco y más tarde, en un segundo operativo, un efectivo de la fuerza fue herido de una pedrada El primer incidente tuvo lugar en Puerto Cura donde dos pasaderos estaban por embarcar rumbo a las costas uruguayas cuando fueron sorprendidos por prefecturas apoyados por dos gomones Por tal motivo, los contrabandistas abandonaron las embarcaciones y la mercadería subiendo por la barranca que bordea el río del lado argentino donde un grupo de 30 o 40 personas empezaron a tirar piedras, insultar y con el agravante de disparos de armas de fuego En respuesta, ilimitados por el protocolo vigente ante estas situaciones Prefectura realizó tiros al agua con posta de goma y con disparos de cartucho de estruendo También se supo que poco antes el capitán de dicho guardacosta advirtió movimientos irregulares a la altura del kilómetro 1802 del río Paraná Al impartir la voz de alto el grupo que navegaba en diferentes embarcaciones intentó huir y al mismo tiempo abrió fuego contra el guardacosta produciendo de dos impactos de armas de fuego en su superestructura Estos temas no son hechos aislados La tensión entre efectivos de prefectura y los contrabandistas no es nueva y se fue acentuando con el tiempo del coronavirus y fronteras cerradas Hace casi 280 días que no se habilitan los puentes y pasos formales entre la Argentina y Paraguay como tampoco las conexiones entre nuestro país y Brasil Pero quizás el hecho más grave había caecido días atrás cuando sobre el río Paraná efectivos de la Armada Paraguaya habrían apoyado el cruce de embarcaciones de bagalleros Y no solo eso Supuestamente habrían realizado disparos al aire con la advertencia de estar protegiendo a gente pobre y que la próxima vez dispararían a matar Y bueno gente este es el video de hoy Sinceramente algo que parece normal porque los enfrentamientos en cualquier frontera son normales enfrentamientos en el sentido de que uno la lucha contra el tráfico pero ya estando metida la Armada Paraguaya porque este es un dato que da un diario de la zona y con este tipo de advertencias algo a tomar seriamente en cuenta porque podría desencadenar algo mucho más grave dudo obviamente que dudo que lleguen a hacer uso de la fuerza contra prefectura sería cosa de loco independientemente acá ya no va a un puerto a ver quién la tiene más larga pero por apoyar o defender a los bagalleros seguramente hay algo por detrás de eso todos sabemos que por un lado por el otro son bastante permisivos a la hora de un dinerillo por abajo y bueno uno sabe uno bien que hay detrás de eso pero no creo que que les dé para llegar a un tipo de enfrentamiento de ese tipo y como siempre gente si les gustó den like compartan si sos nuevo te invito a que te suscribas a no olvidarse a darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video